Una mujer que supuestamente conducía en estado de ebriedad provocó un accidente de tránsito que dejó cuantiosos daños materiales. El hecho ocurrió en las cercanías del Paso a Desnivel de Rubienia. Vea esta y otras noticias en el siguiente bloque de noticias nocturnas ocurridas la noche de este domingo y madrugada de este lunes. Cuantiosos daños materiales fue el resultado de un accidente de tránsito registrado en horas de la noche de este pasado domingo. Testigos fuera de cámara señalan que el automotor era conducido por una mujer en completo estado de ebriedad, quien perdió el control y se estrelló contra un muro de seguridad vial del sector. Y mira, no hay misionado, solo ella. Solo ella. ¿Vos viste más o menos? No, no. Pero ahí nomás salimos. Viene en estado de ebriedad, muchachos. La pasada, 2.80 y ahí. Me habían dicho que había... Ando orinando, ando orinando. Ando orinando, ando acompañando la señora. Me habían dicho que habían mal lesionado. Ando orinando, también ya está. No impactó a la comidería. Ahí fue donde pegó. ¿A dónde impactó? Solo ella venía en el auto. Afortunadamente, el vehículo no logró estrellarse contra los negocios que se encontraban aledaños al lugar. Los hechos ocurrieron exactamente por el paso o desnivel de Rubenia, cuando la mujer circulaba con dirección de oeste a este. Al lugar se hizo presente la Policía Nacional para determinar el grado de responsabilidad del conductor. Un caso similar ocurrió por el sector de Plaza de las Victoria en la carretera a Masaya, donde un hombre en completo estado de ebriedad estrelló la camioneta de color blanco que conducía contra un árbol. Aparentemente, todo ocurrió cuando el conductor del automotor viajaba en exceso de velocidad, perdió el control y se accidentó. Al momento del percance vial se encontraba el guarda de seguridad de la zona, quien afortunadamente solo resultó con lesiones leves. Pero el desbarató parte de la loseta allá frente, antes del árbol, ahí estaba el círculo de la loseta, ¿ya me entiendes? Entonces, él se pasa llevando parte de la loseta y luego pega en el árbol y levanta esa loseta donde estoy yo, que es la que termina cayéndome en la pierna derecha. ¿Tiene esta abriada, parece? Ah, sí. Obviamente que sí. ¿Venía solo? Ah, venía solo. Venía solo el barro. ¿Larro de Dios que usted solo resultó con...? Ah, sí, milagro. Dicen los paramédicos aquí que volvía a nacer. Dos unidades de Cruz Roja Nicaragüense se presentaron al lugar para brindar atenciones prehospitalarias a los involucrados, mientras la Policía Nacional realizaba las debidas investigaciones y así aclarar cómo sucedieron los hechos. Con cámara de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes. Oficiales de la Policía del municipio de Nandaime están investigando las causas que originaron que una motocicleta ardiera en llamas. Afortunadamente, el conductor salió ileso. El susto de su vida se llevó el conductor de esta motocicleta, que al momento de estacionarse se prendió en fuego. Por fortuna, abandonó a tiempo el vehículo. Las llamas se propagaron rápidamente debido al combustible. Personas que pasaban por el lugar intentaron apagarlas con agua y con tierra. Pero fue hasta que una persona de un vehículo particular proporcionó un extinguidor. El hecho se registró de la iglesia del Calvario, una cuadra al norte, en frente de la licorería Lemon, en la ciudad de Nandaime. Y se conoció que la motocicleta era marca Honda Clásica 700 y que estaba en un taller en reparación. Pero al parecer la andaban probando. Minutos después, agentes policiales de tránsito se presentaron al lugar, quienes investigarían las causas del incendio en la moto. Un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad de San Diego, en el municipio de Juigalpa, dejó como resultado a seis personas lesionadas al momento que realizaban un tour. Seis personas resultaron lesionadas la tarde de este domingo, cuando el vehículo con el que realizaban un tour 4x4 en un camino inhóspito de la comarca San Diego, jurisdicción de Juigalpa, se dio vuelta al caer en una hondonada. Bueno, a nosotros nos llamaron, verdad, allí un compañero de esos de los de 4x4, verdad, que habían sucedido un percance, verdad. Nos hicimos presentes porque esa es nuestra labor. Nos contaron, nos comentaron que eran seis, pues, pero la otra ambulancia andó en otra emergencia y entonces meñaron una del MinSA también. Sí, sí, con fractura, pues, ustedes saben, eso, verdad, puede suceder de que haya algo del terreno, pues, no es buen terreno, ustedes saben, ellos son de esos 4x4. Se desconocen las causas que provocaron este accidente de tránsito y es la primera vez que se registra un incidente de esta naturaleza en un tour 4x4. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Continuamos en un predio baldío del departamento de Carazo. Fue encontrado con dos puñaladas en una de las piernas, un hombre de identidad aún desconocida. Kevin Arrieta con los detalles. En condición reservada fue trasladado al hospital regional de Ginotepi un hombre de identidad desconocida tras recibir varias puñaladas en su pierna izquierda. Aparentemente el individuo se encontraba en estado de ebriedad. Estás sangrando por la nariz, mira. Dale, pues. Agentes policiales del municipio del Rosario en el departamento de Carazo realizaron patrullaje en la zona para identificar al responsable del suceso y responda por lo ocurrido. Hasta el momento ninguna persona se encuentra detenida. Para Acción 10, Kevin Arrieta. Un microbus terminó volcado tras impactar contra una camioneta. El accidente de tránsito dejó a tres personas gravemente heridas que fueron trasladadas a un centro asistencial. El hecho ocurrió en la carretera hacia el municipio de Nidiri. Con fuertes golpes en su cuerpo quedaron tres de los cinco ocupantes que se transportaban en un microbus conducido por Cairo Roberto Laguna al sufrir un fuerte impacto por el conductor de una camioneta color azul de nombre Bismar Antonio Duarte Bello de 36 años de edad. Las personas lesionadas fueron trasladadas por los bomberos al hospital de Masaya y corresponden a los nombres de Dima Moreno Mendoza con trauma policontuso originario de Cofradía Adolfo Antonio Obregón Urinda de tres años con golpes originario de carretera Vieja Tipitapa kilómetro 16 y William David Gaitán Hernández de 38 años con golpes en todo su cuerpo originario del reparto chip Managua. Los tres lesionados quedaron en sala de observación del hospital Humberto Alvarado. Mientras tanto el conductor del microbus con daños materiales Cairo Laguna y Erwin Valle resultaron ilesos del vuelco producto del impacto. Este accidente con lesiones y daños materiales se originó en el kilómetro 23 de la carretera San Francisco Nidiri. El conductor de la camioneta Placa Managua Bismar Antonio Duarte Bello quedó detenido por la policía de tránsito. Desde Masaya informó para Acción 10 Martín Orozco. Y en el sector de San Isidro de la Cruz Verde se restablecieron todos los servicios luego de que varios árboles cayeran sobre las calles. Detalles en el siguiente reporte con José Abraham Sánchez. Varias familias habían quedado incomunicadas tres kilómetros al sur de San Isidro de la Cruz Verde. El cauce natural que también sirve de camino hacia el crucero había quedado inaccesible por el derrumbe de paredones y árboles caídos. Producto al torrencial aguacero del pasado viernes primero de octubre. Pero la alcaldía capitalina abrió paso y este lunes 3 de octubre los agricultores comenzaron a sacar sus cosechas a la capital. ¿A qué comarca va a dar hacia el fondo esto? No, aquí va a dar al crucero. Ajá. Pero el camino está perdido. Sí. Aquí son sectores hacienda. Pásale contigo a la cinta de la luna. Sí, en aquellos tiempos eran zonas cafetaleras de producción, plátano, café. Ahora normalmente quedamos sembrando ahí, frijolitos, maíz. Ahorita ustedes van sacando su cosecha en carretilla porque no hay acceso hacia la zona propiamente, maestro. Sí, hasta la zona capital no hay acceso de salida. Está incomunicado el camino. Y esto que ya han comenzado a cortar los árboles que habían quedado cruzados. Sí. Sí, no, no hay comunidad. No hay comunidad, solo una familia, Canales Rivera. Entonces la familia Canales Rivera había quedado totalmente incomunicada. ¿Y acá dónde estamos, cómo se llama? San Isidro de la Cruz Verde. Este es el propio sector. El pueblo, sí, es bastante, pero este ya es el costado sur, la periferia de San Isidro. Así es. Con el gobierno del expresidente alemán se proyectó realizar una amplia vía que saliera al crucero, paralela a la que existe por carretera sur, pero solo quedó en palabras y no obras. Con cámara de Ángel Díaz, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Una anciana murió luego de ser atropellada por un bus. La tragedia se originó en la comunidad indígena de Sutiaba. Pobladores piden justicia a las autoridades. Este fin de semana en la ciudad de León, una señora de la tercera edad murió instantáneamente luego de ser atropellada por el conductor de un bus color amarillo, placa LE 2777-0. La víctima fue identificada como Norma Andrea Pérez, de 72 años. El trágico hecho se suscitó en el pueblo indígena de Sutiaba, del segundo portón del colegio Calazán, dos cuadras y media al sur. Estaba cerca de su casa, ella solo bajó para progresar a la venta, bajó los muros y cayó al suelo, dicen, y el bus le pasó. Y el sobrino, el sobrino de ella fue el que la atropelló y murió. Los pobladores lamentan este hecho y piden justicia, quienes aseguran que las personas de la tercera edad corren peligro al andar solas en las calles, ya que en cualquier momento pueden ser víctima de un accidente de tránsito o deslizarse ante lo liso que están los pavimentos y adoquines debido a las constantes lluvias. Bueno, yo diría que sí. ¿Por qué? Bueno, pues usted sabe que un joven tiene habilidad, tiene fuerza, tiene energía, pero un adulto no tiene una de esas fortalezas. Los hijos son bandidos, no te acompañan mucho menos los nietos, ni los hijos no hacen mucho menos los nietos. Hoy en día la juventud ya se afrenta de los viejos. Ah, pero andá velos ellos para pedirte hijos ya que son buenos. Por su parte, uniformados, están realizando las investigaciones pertinentes y determinar las verdaderas causas del accidente que deja una persona fallecida. En Acción 10, Daniel López. Gracias por continuar con nosotros. Al menos 1.700 trabajadores de una zona franca taiwanesa fueron beneficiados cada tres meses con paquetes alimenticios, así como un bono de 250 dólares, por lo que esta maquila se ha convertido en un digno ejemplo para otras empresas. Quizás es el único caso en Centroamérica y Nicaragua que una empresa textilera de zonas francas de origen taiwanés, mediante un convenio con la empresa norteamericana Patagonia, destinen el 1% de sus utilidades para beneficiar a 1.700 trabajadores. Es un digno ejemplo de humanismo. Este comercio justo, verdad, se está dando en una empresa que está instalada en el parque industrial de zona franca Las Mercedes, una empresa taiwanesa que se llama Formosa Textil, verdad, donde elabora 1.700 trabajadores y una marca, verdad, que es de chaqueta que se llama Patagonia. Entonces, parte del comercio justo es que por todos los pedidos que hace esta empresa Patagonia, verdad, y lo que produce aquí esta empresa Formosa Textil en Nicaragua, destina la marca, verdad, al 1% y la empresa aquí Formosa al 1% de las utilidades. O sea, 2% sea, verdad, destinado para la repartición de cada trimestre de tres paquetes alimenticios donde van destinados 50 libras de arroz, 20 de frijoles, azúcar, un galón de aceite y también productos para proteger la familia del COVID-19 como mascarilla, alcohol, jabón, etcétera, etcétera. A final de año, verdad, en diciembre de este año los trabajadores van a recibir 250 dólares, verdad, como un bono más de medio millón de dólares, 680 mil dólares. ¿En bonos? En bonos y alimentos, claro, si el próximo año se aumenta más la producción, los pedidos, eso van a ser 400, puede ser 500, puede ser 600 dólares. El estímulo al sector trabajador hace que la empresa taiwanés, con el programa Comercio Justo, no tenga problemas con la mano de obra ni rendimiento productivo, porque centenares quieren trabajar para esta empresa. José Abraham Sánchez, Acción 10. El MIFIC notificó al sector panificador que decidió congelar el precio del quintal de harina en 1,238 córdobas. La medida volvería a ser analizada a inicio del próximo año. Jimmy Romero con los detalles. Como un alivio económico, así catalogó el sector panificador de Nicaragua el congelamiento de precio del quintal de harina, materia prima utilizada para la elaboración del pan y sus derivados. La medida será efectiva durante los tres meses restantes de este año. Sí, la última noticia que nos han suministrado es de que se mantiene congelado el precio de la harina por estos últimos tres meses, octubre, noviembre y diciembre. Es la única buena noticia, pues, porque el incremento en la grasa, en la manteca, en la margarina, incluso la manteca de cerdo, todo eso ha incrementado fuertemente. El azúcar, el azúcar sube 10 córdobas mensuales. Y el MIFIC nos notificó el día viernes 30 que en lo que resta del año no hay aumento de la harina. Si terminamos el año con el mismo precio, esto alertamos nosotros a los panificadores para que no vayan a pagar más de lo que ya está estipulado. Y cualquier aumento, pues, hay que notificarlo a las instituciones porque eso es una orientación ya prácticamente que el gobierno nos ha dicho a nosotros para tranquilidad de los consumidores y porque no hay especulación. Según el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, MIFIC, este producto deberá comercializarse en el mercado local en 1.238 Córdobas del Quintal y queda sujeto a revisión hasta enero de 2023. Sin embargo, algunos piensan que este beneficio debería reflejarse en el resto de las materias primas que han incrementado su valor semanalmente. En primer lugar, la harina es la columna vertebral, es el 70% de los ingredientes para hacer pan. Entonces, estabilidad en precios, uno. Dos, hay que mejorar la calidad. Y tres, creo yo que no se puede especular más con el alimento diario que es el pan. Yo quisiera que no se incremente el precio de la harina porque los últimos incrementos fueron fuertes, 150 los últimos dos incrementos, o sea, 300 Córdobas. El incremento en la grasa, en la manteca, en la margarina, incluso la manteca de cerdo, todo eso ha incrementado fuertemente. El azúcar, el azúcar sube 10 Córdobas mensuales. El precio internacional del quintal de harina varió a raíz del conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Desde entonces, las autoridades han ajustado su valor semestralmente. Jimmy Romero, Acción 10. En otros temas, una familia del barrio Ángel Valentino del Distrito 5 de Managua urge de ayuda para lograr la reparación de su vivienda ya que producto de las últimas lluvias, el inmueble está a punto de colapsar, por lo que temen que suceda una desgracia. Heidi Solorza nos ha trasladado al lugar y este es su reporte. Sumamente preocupados se encuentran los integrantes de una familia del barrio Ángel Valentino del Distrito 5 de la capital, ya que la casa donde habitan está a punto de colapsar. Manifiestan que las últimas lluvias los deja en zozobra, porque temen que en cualquier momento la vivienda se desplome. De todo corazón y que Dios me ayude, que me hagan mi casita, Señor. Mira cómo estamos adentro y aquí, que amaneció todo eso caído ahora. Todo eso está bien mal. Yo lo único que le pido es eso a mi Señor, que haya alguien que viniera a que me van a hacer mi casita. Yo no le pido una casa lujosa, sino una casa humilde, como yo. Yo no tengo nada, amor. Solo mi ropita nada más. Yo no tengo nada más. ¿Cuánto tiempo ustedes tienen ya de estar con la casa? Bueno, ya tenemos varios meses de estar así, pero ahora a los ha estado peor, por la cuestión del agua también. Y entonces yo puedo en la noche, yo toda la noche le pido a mi Señor que me mire con ojos de piedad por todos los niños que hay aquí también durmiendo. Y lo puede venir a ayudar a levantar la casa, porque tranquilo, mojamos toditito, dormimos incómodos. Si usted pudiera adentrar, como tengo mi cama con tres panas, porque hay un gran plástico para que no se me mueve, y entonces lo que necesitamos es que se lo pueden ayudar. ¿Ustedes temen, madre, que les pase una desgracia allá adentro? Una desgracia que vaya a agarrar fuego a la casa. Pues que si a las personas que tengan buen corazón, que se lo pueden apoyar. Porque está demasiado, ya los temblores tenemos, porque mira cómo se menea la casa, cuando está temblando. Afirman que han ido a las instancias correspondientes, pero no obtienen respuesta alguna, por lo que decidieron hacer público el caso, ya que la vivienda tiene más de tres meses de estar en mal estado, y temen que pase una desgracia. Yo después, don Fidel Moreno, porque la gente se ríe de nosotros, por las desgracias que pasamos, pero hay un Dios que, que no cae en la casa, porque Dios es muy grande, ¿me entiende? ¿Están preocupados ustedes? Y estamos preocupados, porque cuando hay temblores así, medio, medio, la casa truena. En la casa habitan 20 personas, entre ellos niños, y han improvisado con palos y tablas, para evitarse venga abajo. Esperan obtener pronta respuesta a su llamado. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Continuamos, este lunes fue inaugurado un nuevo laboratorio clínico en la Cruz Roja Nicaragüense. En el lugar, se realizarán exámenes de diferentes tipos a costos módicos, que van desde los 40 hasta los 400 Córdobas. José Abraham Sánchez, nos amplía. Un nuevo y bien equipado laboratorio clínico inauguró, este 3 de octubre, Cruz Roja Nicaragüense. Está funcionando en las oficinas centrales de Cruz Roja, Reparto del Monte. Lo mejor que los exámenes tienen el costo de 40 y 400 Córdobas. Para los análisis tenemos el microscopio, el vórtex, nos sirve para mezclar las muestras, centrífuga y microcentrífuga para hacer análisis de orina, hematócrito en el área de metodología. También contamos con un equipo automatizado de marca Medonix. Este equipo nos da resultados en 55 segundos. O sea, tenemos una biometría, un análisis de biometría rápido, eficaz y seguro. Este es un servicio que ya muchas de nuestras filiales prestan a nivel nacional. Sin embargo, estamos nosotros abriendo este servicio a nivel de Managua en el Centro Nacional de Apoyo Psicosocial. Este centro que ya tiene cuatro años de estar operando y donde atendemos a personal en general, ¿verdad?, de la población que viene y se atiende psicológicamente, tenemos pacientes que también se vienen y se atienden con el servicio de psiquiatría, medicina general y ahora queremos complementar los servicios que ya brindamos y por eso es que hemos aperturado este laboratorio clínico con costos módicos y accesibles a la población, ¿verdad? Se estará atendiendo de lunes a viernes de las siete de la mañana a las cuatro de la tarde y los sábados de las siete de la mañana a las once de la mañana. Nosotros invertimos más de 15 mil dólares en este momento considerando que ya tenemos infraestructura instalada, ¿verdad?, en cuanto a edificios, en cuanto a personal técnico también, sin embargo, lógicamente, vamos a seguir contribuyendo a nivel de las filiales y fortaleciéndonos en esta materia. En nuestra página web están los costos de todos los exámenes, también en nuestras redes sociales, en Cruz Roja Nicaragüense, en nuestra página web cruzrojanicaragüense.org.ni, humanidad.org.ni también y, por supuesto, las líneas telefónicas, como saben, también tenemos temas de emergencias médicas, ahí pueden consultar y vamos a tener remisiones directas también al laboratorio clínico. Repito, este servicio también lo brindamos en otras localidades como Estelí, como León, como Masaya. Se realizan exámenes de hematología, electrolitos, uroanálisis, parasitología, serología, químicas sanguíneas, exámenes especiales, así como toxoplasmosis. Con cámara de Ángel Díaz, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Familiares de los cinco nicaragüenses que tenían una semana de haber llegado a Costa Rica y que fueron asesinados el pasado 9 de junio continúan demandando justicia para que se esclarezca el crimen. Kevin Arrieta con los detalles. A casi tres meses de que ocurrió el macabro asesinato de cinco matagalpinos en la comunidad de Huacas de Santa Cruz, provincia de Guanacaste, en Costa Rica, doña Beatriz Martínez, madre de Isidro Orozco, quien todavía llora la muerte de su hijo, solicita a las autoridades de ese país información de cómo avanza el proceso investigativo. La falta de asesoría legal ha obligado a permanecer de brazos cruzados, ya que asegura que no sabe a qué instancia recurrir. Yo quiero justicia y estoy esperando la llamada, digo yo, de que lo llamen a él para que le digan a él que cómo va el proceso, que cómo va y que si va a haber justicia o no va a haber, porque eso es lo que yo quiero que haya justicia, porque usted sabe muy bien que mi hijo andaba buscando trabajo y él era un hombre que con nadie se metía, él era un hombre sin vicio, sin nada y murió injustamente. El abogado penalista Domingos Diogo explica los pasos que deben de seguir los familiares de las víctimas para conocer e impulsar el proceso legal. ¿Qué es lo que pueden hacer los familiares? Tienen dos posibilidades. La primera, solicitar al consulado ético que le otorga una visa de cortesía por cuestión de esa situación que se está dando para que ellos vayan a Costa Rica, indagarse la autoridad de Costa Ricense, la fiscalía de Costa Ricense, tal vez la policía criminalística de Costa Rica pueda apoyarle para esclarecer los hechos y después la fiscalía proceder a acusar en la vía correspondiente. Entonces, ellos podrían estar de apoyo como coadyugante. Es un proceso que en Costa Rica los procesos son más rápidos que en Nicaragua. Ahí te puede dilatar en un año, año y medio, está claro todo, están condenados, inclusive puede pasar a segunda instancia y tercera instancia de procesos de apelación y otro tipo de recursos que se den en Costa Rica. Por lo menos en un año y medio, ahí está claro. El pasado 12 de julio, el titular del juzgado penal de Santa Cruz impuso seis meses de prisión preventiva para dos hombres de apellidos, Rojas Valverde, de 21 años de edad y López Bolívar, de 24, quienes fueron detenidos momentos después del atroz crimen. para Acción 10, Kemin Arrieta. Al mejor estilo de grandes grupos musicales como Macoya, el conjunto musical Mantra Sound amenizó la fiesta del séptimo aniversario de Radio Light. Este 2 de octubre, Radio Light 107.1 FM celebró su séptimo aniversario de estar al aire, compartiéndole a la población la música del ayer. Estamos celebrando los siete años de la Estación Oficial del Recuerdo y brindarle esa siempre confianza de que nos escuchen. Hemos tenido bastante aceptamiento ante ustedes, nos quiere bastante el público, gracias por ese cariño. Oyentes de la Estación del Recuerdo dicen estar contentos con la programación musical. Porque tiene música vieja, sí, yo todos los días la oigo. Ahí cocino, y estoy con ellos. Que te manda a los años 60, eso es muy bueno, lo mantiene a uno en acción, si acuerdas de sus tiempos. Y es una buena, bastante a uno reacciona a la idea de uno, la música, uno oye, se recuerda a todas las baladas de uno. La celebración se llevó a cabo en el lugar conocido como el Ateneo en Managua, donde bailaron al ritmo de la banda musical Mantra Sound. Los músicos y los medios de comunicación, valga la redundancia, deben tener una comunicación, ¿verdad? deben tener un acercamiento que nos permita trabajar de la mano. Radio Light se caracteriza por complacer a los oyentes de la tercera edad y a los amantes de canciones de los años 60, 70, 80 y algunos éxitos de los 90's. Con cámara de Jorge Arellano, Katy Molina, Acción 10. Saludos para el staff de Radio Light. Ahora les presentamos el segmento deportivo. de Radio Light. 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 de Radio Light.